El Grimorio de John Ridley. Creación de dioses. Los dioses son seres de poderes incalculables que pueden controlar el destino de las personas que creen en ellos. A diferencia de lo que muchos creen, los dioses no poseen nombre o no lo conocen las personas, Jehová, Vishnu, Teisakuten, etc., son nombres que la gente les da, es como si a ti te pusieran un apodo porque no son capaces de pronunciar tu nombre, o tal vez tú no tengas uno. Pero, ¿te has preguntado de dónde salen? ¿Quién los creó? ¿O por qué no los vemos? Bueno, la última es simple aunque en realidad es una teoría mía basada en física teórica, descuiden no hay cálculos ni ridiculeces, es en realidad muy simple. La forma de los dioses es tan incomprensible para nosotros que no la podemos ver, es como un ser de otra dimensión, los de primera dimensión no pueden ver a los de segunda dimensión, los de tercera pueden ver a los de segunda y primera. Nosotros como seres de tercera dimensión, podemos ver las primeras, lo que es más, nuestra sombra está en segunda dimensión, no somos capaces de tocarla ni ella a nosotros. Por lo que creo que sus sombras entran en nuestra dimensión, lo que es más, podríamos estar caminando en una de ellas en este momento. Esa es una de las tantas teorías con respecto a los dioses. Pero como siempre, he indagado en la cultura mexicana y he encontrado ciertas cosas interesantes con respecto a los dioses de la cultura azteca que no comparten los dioses de ninguna otra cultura. Pero sé que este video no lo están viendo solamente mexicanos como yo, por lo que si paso de lleno a esto, la mayoría de la gente no lo entendería del todo, así que empezaré por partes. Un mexicano nunca muere. El 2 de noviembre. El 3 de noviembre. Esta fecha era el 31 de octubre, nótese la poca diferencia que hay. Y sí, ya sé que esto no tiene que ver con seres tan poderosos como los dioses, pero sin esto y lo que sigue, no tendría sentido a lo que quiero llegar ni forma de comprenderlo. En México también había ciertas criaturas que acechaban a los aztecas, pero éstas eran controladas por los aún hoy hechiceros más poderosos del mundo, los tuxtlas. Ya que Veracruz su lugar de origen está, según adivinen que papa, a dos metros del infierno. Pero esto es punto y aparte. Ya que estaban resguardados por los tuxtlas y los antiguos hechiceros nahuales, no tenían ningún problema con las criaturas que salían ese día. Casualmente el chival, o mundo espiritual también estaba muy cerca, por lo que los parientes de los vivos salían a ver cómo se encontraban sus familiares. Ya que los lazos familiares eran, y aún hoy son muy fuertes, tan fuertes que trascienden la muerte. Los hechiceros videntes se daban cuenta de esto. Y ya que aún en la muerte se pueden seguir disfrutando de algunos placeres, vean las historias de algunos espíritus chocarreros y violadores si no me creen. Les ponían regalos a sus familiares, y ya que el tiempo que se quedaban era muy corto, no perdían tiempo y les daban lo que en vida eran sus comidas y vicios favoritos. Esta tradición la llevamos en la sangre hasta hoy en día, aunque se ha hibridizado con el Halloween, que no es una fiesta gringa como muchos ignorantes creen. Si, se ha gringolizado pero la esencia es celta, y los celtas habitaban en los bosques de Britania, la actual Inglaterra, y si no saben de dónde vienen los gringos pues la verdad si están bien cabrones. Pero continuando con esto. Un mexicano nunca descansa. Cuando un espíritu o ente nos molesta en nuestras casas, al último que le pedimos ayuda es a Dios, o al Padre. Siempre llamamos a alguien que cuando vivía quisimos mucho, por lo general son nuestros abuelos, al momento de hacer esto siempre sentimos un alivio, pues, sabemos que sin importar que nos atormente siempre nos tenderán la mano. Hace tiempo en mi casa mis padres eran regularmente molestados por ciertos entes, mi madre sobre todo, mi papá llamó a su abuelo y colgó un cuadro de él, y fin de la historia, no han vuelto a molestarlos. Así haya quien rece y haga todo tipo de ritos religiosos, siempre terminará llamando a sus abuelos u otra persona que quisieron mucho, y por lo general allí acaba la historia. Como dije nuestros familiares cruzan el 2 de noviembre, pero si sienten que los necesitamos cruzarán por nosotros con gusto cualquier día. Huitzilopochtli y Quetzalcóatl Estos son los dioses supremos aztecas de la guerra y la creación, y por si no conocen la leyenda se las resumiré. Huitzilopochtli nació guerrero pues al salir de su madre mató a todos sus hermanos quienes le temían desde que estaba en el útero de su madre. Al punto de ir por él antes de que naciera para matarlos a ambos. Pero empuñando a Iscoalt, la serpiente de fuego, rebanó a la mitad a su hermana mayor la luna quien fue la causante de la conspiración en su contra, y destruyó a sus demás hermanos las estrellas. Salvándose a sí mismo y a su madre convirtiéndose en el dios del sol y de la guerra al matar a quienes habían hecho la noche y trayendo el día consigo. Se volvió el protector del pueblo azteca y cuando Quetzalcóatl dios de la creación. Un dato curioso es que Quetzalcóatl era originalmente el dios maya Kukulcán. Reclamó que ese pueblo le pertenecía y peleó contra él. Terminando como vencedor el dios del sol, pero Quetzalcóatl juró regresar algún día prometiendo que el resultado sería diferente. Cosa que sí pasó en 1519. Los aztecas eran un pueblo al que le gustaba glorificar sus historias, como a cualquier pueblo, aún en la actualidad, ver batalla de Stalingrado según Stalin, y luego vean los secretos de Stalingrado si no me creen, es más, basta con ver la independencia gringa, o la guerra de los negros del barbón amante del teatro, en cualquiera van a ver cosas que no encajan y carecen de lógica. Pero esto es punto y ya parte. En el libro Mitos y Leyendas Prehispánicas de la Editorial Delfín por si lo quieren buscar un día de estos y comprobar por sí mismos lo que digo. Hay una leyenda sobre Huitzilopochtli cuando era hombre. Se dice que durante el viaje desde el Aztlán, tierra de donde provenían los aztecas. Lo que actualmente se especula que era Vancouver Canadá. Huitzilopochtli era quien los guiaba, él decía Seguidme yo os iré sirviendo de guía, yo os mostraré el camino. ¿Les suena de algo? Pero creo que me he adelantado un poco, de acuerdo a mis especulaciones y la evidencia histórica. Y debido a la glorificación de los mismos aztecas y a mi habilidad para ver entre las exageraciones. Me permitiré contarles lo que en verdad había pasado alrededor de Huitzilopochtli. De acuerdo con la leyenda. La Madre Tierra mientras barría los templos de Toyán encontró una bolita de plumas blancas con la que supuestamente quedó embarazada. La diosa Coyolxauqui, y sus 400 hermanos las estrellas al enterarse de esto planeaban matar al niño justo cuando naciera pero ya les dije como terminó. Así que escuchemos una versión más real, la versión que inspiró el mito y solo para esclarecer una cosa, las fiestas de Huitzilopochtli se celebraban del 9 al 19 de diciembre lo que probablemente fue su nacimiento. Cuatlicue, la madre de nuestro héroe vivía con su gente en el Aztlán. Ya tenía 4 hijos de 15 a 10 años y a su hija mayor de 19, a quien llamaremos de cariño, Coyosua, a quienes criaba ella sola. Cuatlicue quedó embarazada, pero no sabía quién era el padre, esto representaba una deshonra para su familia, por lo que cuando Coyosua al darse cuenta de que su madre estaba preñada, comenzó a convencer a sus hermanos de matar al bebé cuando naciera y así borrar la deshonra para su familia. La conspiración de Coyosua llegó a los oídos de Cuatlicue cuando ésta tenía ya 8 meses de embarazo. Pero aún así no vaciló en esconderse para proteger a su hijo. Salió de su pueblo internándose en los espesos bosques, caminó entre la nieve y los árboles. Pero Coyosua y sus hermanos no dudaron en perseguirla, siguieron su rastro en la nieve. Pero la noche llegó, y no la habían podido encontrar. Una fuerte nevada se hizo, y no les quedó más opción que regresar a su pueblo. Cuatlicue estaba ya muy profundo en ese lugar, terminó perdiéndose por la obscuridad, viento veloz y nieve compactada golpeaban con inclemencia todo su cuerpo. Pero no le quedaba más opción que seguir, pues si regresaba moriría junto a su hijo, pues había escuchado a lo lejos las conversaciones que su hija y sus hermanos habían tenido en ese oscuro bosque. —¡Ya regresará! —decía Suaki su hijo menor. —No, no regresará. —respondía Coyosua. —No sabemos quién la dejó en cinta, eso nos afrenta y nos deshonra. Proseguía con indignación en sus palabras. —Nos ha deshonrado a todos, hemos de matar a nuestra madre, la perversa que se encuentra ya en cinta. Cuatlicue sentía mucho dolor y tristeza al recordarlo, el cansancio de ese día ya estaba haciendo estragos, y encontró una cueva para refugiarse del frío. Y justo esa noche, entró en labor de parto. Dando a luz a un niño. A sabiendas de que no podría volver decidió criar a su hijo en ese bosque. Los años pasaron, cuando el pequeño cumplió los doce, un día su madre no pudo callarse más la traición de sus demás hijos, se lo contó todo, a lo que nuestro pequeño héroe respondió. —No temas, yo sé lo que tengo que hacer. En el poblado sus hermanos no se habían rendido, y su perseverancia se vio recompensada un día de invierno, como el día que escapó su madre. Cuatlicue al salir a cazar para alimentar a su pequeño, olvidó por completo borrar su rastro de regreso a la cueva. Sería el destino quien quiso que Surian, el hermano más grande encontrara el rastro, y se dispusiera a seguirlo, pensando que encontraría la comida de ese día, pero su sorpresa fue vasta al ver a lo lejos a su madre acompañada de un pequeño que entraba en una cueva de la que luz asomaba. Presto como un rayo, Surian corrió a decirle a sus hermanos que tomaron masas y dagas, y partieron en busca de su madre. Cuatlicue había mandado a su pequeño a buscar leña. Los hermanos comandados por Collosua corrían como una manada de lobos decididos a terminar con la vida de su madre y el hermano que no conocían. No lejos de la cueva, a nuestro pequeño amigo le dio frío y se detuvo a hacer una fogata. Pasos veloces se oían, aumentados por el eco del bosque, el pequeño se levantó buscando de dónde provenía ese sonido, y vio a cinco personas que se dirigían a su cueva. Distinguió las armas que portaban en las manos, se asustó por un momento dejando caer el hacha de piedra en el fuego, ellos eran, eran sus hermanos, y él sabía que venían por su madre, se tragó su miedo, sacó el hacha del fuego y salió corriendo a la cueva. Sus hermanos ya tenían rodeada a su madre, pero tan inmersos estaban en sus oscuros deseos, que no notaron al pequeño con el hacha en llamas que entró a la cueva atrás de ellos, levantó su hacha y la enfiló hacia Daiki, el segundo hermano, este se volteó pero muy tarde, el hacha lo golpeó de lleno en la nuca, matándolo al instante. Los demás voltearon y vieron al niño manipulando el fuego con sus manos, o eso creyeron. Se paralizaron por un momento, momento que el niño aprovechó para matar a los tres hermanos restantes, Koyosuan no se dejó impresionar y atacó al niño con su masa de piedra, él se defendió, pero el fuego ya había hecho estragos y se partió al recibir el ataque de su hermana, sin pensarlo dos veces Uysilopochtli salió corriendo sin soltar la pequeña antorcha que quedó en sus manos, y su hermana lo persiguió sin vacilar, igual ya sabía dónde estaba su madre. Corrió entre la nieve hasta llegar a un claro, escuchaba ya cerca los pasos rápidos y la respiración agitada de su hermana. Y a lo lejos vio una columna de humo. Sin más lugar a dónde ir, pues no conocía tan bien el bosque se dirigió a ella esperando encontrar más fuego. Corrió y corrió con Koyosua siguiéndolo de cerca, salieron del bosque, pero el niño no encontró fuego. Encontró un pequeño asentamiento. Era el pueblo de su madre, él no lo conocía, pero era eso enfrentar a su hermana desarmado, así que no paró de correr hasta llegar al humo que vio a lo lejos, era una fogata con algunas personas rodeándola, fue a ella y rápido metió las manos en el fuego sacando un madero completamente envuelto en llamas. Las personas se hicieron a un lado, y vieron estupefactas como manipulaba el fuego sin ningún indicio de que estuviera lastimado. Su hermana llegó frente a él, y Wilt avanzaba atacándola con la vara en llamas, nadie se explicaba por qué no le dolía, ni mostraba ninguna señal de retroceder. Koyosua seguía atacando, estaba tan decidida a matar lo que pasaba por alto lo que Wilt hacía. No paraba de atacarla, mientras que con la vista buscaba otra cosa, si ella rompió una llama una vez, podía hacerlo de nuevo. Y recargada junto a unos leños vio la única herramienta que conocía, un hacha. Avanzaba hacia ella sin dejar de defenderse moviendo violentamente ese leño de izquierda a derecha que mantenía lejos a su hermana, de un movimiento exagerado disfrazó que tomaba el hacha con su mano izquierda mientras que con la derecha seguía sosteniendo, a Iscoalt. Koyosua lanzó un golpe poderoso con las dos manos primero la llama y atrás, oculta en el fuego su hacha de piedra. Koyosua atacó rompiendo el leño en llamas con su masa, pero las cenizas alcanzaron sus ojos, Wilt no paró su ataque y le dio con el hacha en la muñeca, cortándole la palma entera, aprovechando ese movimiento regresó un golpe potente inutilizando su otro brazo, Huitzilopochtli atacó una vez más dirigiendo con fuerza el hacha hacia el cuello de su hermana, degollándola de un solo golpe, su sangrante cuerpo cayó al piso manchando la nieve de rojo, y ahí en las faldas de una nevada montaña había salvado a su madre, y a sí mismo. Su madre lo había seguido, curó sus manos quemadas, y volvió a su casa después de 12 años. Y como toda buena madre contó la historia de su hijo añadiendo detalles a lo que había hecho, y eventualmente su pequeña demostración y la habilidad de controlar el fuego, pues se había extendido el rumor, lo llevaron a dirigir a su pueblo con los años, y esa no sería su única hazaña. A los 28 años él dirigía a su pueblo en una marcha hacia el sur en busca de comida. Mientras que, del otro lado del mar, hombres barbudos y hambrientos vestidos con escamas de metal, zarparon en busca de tierra y comida, y llegaron a sentarse en las costas de Canadá. En su peregrinaje los aztecas se encontraron con estos hombres. Las intenciones de estos hombres estaban claras, conquistarlos. Y un hombre conocido como Quetil Ercir, sería recordado para siempre como Quetzalcóatl. Fue derrotado por Huitzilopochtli en combate, al rendirse Quetil, salvó su vida y la de los suyos de la furia de Huitzilopochtli y los aztecas, pero les hizo saber, que un día volvería y se llevaría su gente. Si recuerdan sus clases de historia, los vikingos eran buenos esclavistas. Esa noche, Huitzilopochtli tuvo una visión, de que un águila devorando una serpiente sería la señal de que han llegado al lugar prometido, esa sería la forma en que guiaría su pueblo aún después de su muerte durante el Fuego Nuevo a los 64 años. Huitzilopochtli quedó para siempre inmortalizado como el dios de la guerra, se le rezaba y se mataba en su honor, y el pueblo azteca permaneció invencible por siglos. ¿Qué tiene que ver todo esto con la creación de los dioses? Pues, si pusiste atención a todo esto, seguro que ya lo habrás deducido por tu cuenta, y verás que es fácil hacer un dios. ¿Qué dices? ¿Que aún no está muy claro para ti? Bueno, entonces tendré que esclarecer más las cosas, así que seguiré con la historia. Cuando Cortés llegó, se alió con las civilizaciones enemigas de los aztecas y con Moctezuma, el Tlatuaní de ese tiempo, Tlatuaní es emperador para los que desconozcan. Llevaron a cabo un acto que sería conocido como, la matanza del Templo Mayor. Cortés y la Triple Alianza atacaron a los aztecas en su casa, e hicieron una masacre, cuando los aztecas guerreros sacaron los mecaílut, arcos y todas sus armas para defenderse, Moctezuma salió al balcón de su palacio exigiendo a sus súbditos que guardaran la calma, a lo que los aztecas respondieron matando a su Tlatuaní a pedradas y expulsando a los agresores del Templo Mayor. Para estas fechas, los españoles ya habían desatado la viruela y los piojos que traían desde Europa, haciendo que la población azteca descendiera rápidamente. Los adoradores de Huitzilopochtli estaban desapareciendo a un ritmo inimaginable. Pero aún así, el siguiente Tlatuaní, Cuauhtémoc II, ya muy afectado por la viruela, reunió a los pocos que quedaban de la élite guerrera azteca, la fuerza combativa más letal de toda América. Los señores de Tlatelolco. El más bajo de estos guerreros medía un 80. Todo su cuerpo estaba pintado de negro con aguacatillo, vestían con piel de jaguar negro que algunos apenas les cubría la espalda, y empuñaban un mecaíl de muelas de piedra tan largas y anchas como la palma de tu mano, tal vez más, y un escudo cubierto con puntas de obsidiana de forma que parecía la piel de una serpiente, un solo golpe arrancaba tu piel con todo y músculo. Aún siendo guerreros tan imponentes y poderosos, estaban agonizando a causa de la viruela, Cuauhtémoc y sus guerreros dieron una última ceremonia a su dios, como era costumbre antes de ir a la guerra. Al amanecer saliendo de saquear un templo, cuando las últimas tropas atravesaban un puente, les llovieron flechas por todas direcciones, dejando a Cortés sin retaguardia, esos hombres se ahogaron y como dicen los códices, murieron ricos. Los españoles fueron perseguidos hasta la noche y aún ahí los aztecas no se retiraron como era su costumbre. Muchos caían sin explicación aparente por obra de los señores de Tlatelolco que peleaban en la sombra aún estando enfermos en un acontecimiento que sería recordado como La noche triste. Cientos de hombres murieron esa noche a manos de un puñado de guerreros moribundos engrandecidos por el espíritu de su dios. Ese sería el último gran acto que Huitzilopochtli le entregaría a su amado pueblo, pues al faltar gente que lo adorara y lo recordara su poder desaparecería. Por eso los aztecas creían que el cielo se ganaba teniendo una vida gloriosa, haciendo lo imposible para ser recordado. Ellos en verdad aspiraban a ser dioses, y lo mejor es que sabían cómo. Entre más creas en un dios más fuerte es su poder, tal vez sea por eso el esfuerzo católico por desaparecer tantas religiones como fuera posible, y obligando a los renegados a creer en su dios dándole más poder. Y quien a mis ojos y a los de muchos más, es el único dios que no existe. ¿Quién le pediría a la gente que ama que sufra en su nombre? Pero antes que me digas que los sacrificios también era la exigencia del sufrimiento, tienes que saber una cosa. La sangre y el alma pueden ser usadas por seres ajenos como ya he explicado antes. Y los aztecas lo sabían. Morir en batalla era un honor y más lo era ser sacrificado. Tu luz llena mis cosechas, para que no pasemos hambre. Tu fuerza llena mis guerreros, para que no caigamos ante mis enemigos. Y es tu sangre la que me regala otro día. Y es tu esencia la que me regala esta dicha. Eres tú quien me ha regalado otro día, mi señor. Tu poder me llena, y me hace grande. Pero no será para siempre. Tu sangre se secará. Tus ojos por los años se nularán, y dejarán de vernos. Tu fin se acerca igual que el mío. Y si tu final llega, de su mano llegará el nuestro. Pero mi señor, eso no pasará. Pues si mi fin es el que he elegido. El tuyo se postergará. Dedicas tus días, a darnos uno más. Y lloras por nosotros, cuando llegamos al final. Hoy te ofrezco este fruto, que en mi pecho se ha cultivado. Y que los días, que aún me han faltado, pronto sean, los que por tus ojos hayan pasado, esos días, a mí ya no me sirven. Pido a mi pueblo sean llevados. Deja que los niños vean, lo que yo no pude ver. Deja a mi pueblo florecer. Y cuando la raga atraviese mi pecho. No llores por mí. Cuando caiga sin aliento, no quiero que entristezcas. Porque un honor, es entregarme a ti. Un honor, ha sido vivir por ti. Y un honor, un honor más que glorioso. Un honor, es ser tu ciervo. Si aún no has averiguado cómo se crea un dios, tendré que decírtelo. Se crea así como una leyenda. Algo que de por sí es impresionante llevado más allá. Una persona al morir si es fuerte se puede quedar. Mientras la recordemos, mientras la queramos y ella nos quiera a nosotros estará siempre a nuestro servicio. En serio, un dios se crea cuando muchas personas creen en él. Pero, cuando estas personas desaparecen o se doblegan, su dios se va con ellos. Tal vez, si le rindiéramos culto a una persona poderosa, poderosa en verdad, podríamos crear un nuevo dios. Y, quien sabe, tal vez, solo tal vez, ese seas tú. Así de simple, así de efectiva es, la creación de dioses. ¿Verdad que no me lo creerías si solo te lo dijera? No. 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 Gracias.